La ciudad señora del Valle del Cauca recibió por parte del ICONTEC Internacional y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la certificación en calidad turística y sostenible, gracias a un trabajo articulado entre el gobierno departamental y la alcaldía de Buga. Es un orgullo para nosotros como vallecaucanos que Buga haya sido certificada como un destino turístico sostenible, para esto lógicamente tuvo mucho que ver la basílica y sus alrededores, la gente que vive alrededor de la basílica, toda la población de Buga que se unió para poder lograr que este destino turístico sea una realidad para Buga. De acuerdo con el alcalde Julián Latorre, Buga como destino sostenible le permitirá mayor prioridad en recursos de inversión para su fortalecimiento y crecimiento turístico. Seguimos consolidándonos como una ciudad turística por excelencia, estas certificaciones de desarrollo turístico sostenible lo que nos va a traer es más turismo extranjero, norteamericano, europeo, de la mano de la liderazgo de la señora gobernadora, haber sacado el sitio Ranzar, pues esto va a ser un complemento muy importante para lo que se avecina. Con este reconocimiento, Guadalajara de Buga hace parte en el país de los cuatro destinos sostenibles certificados. La norma básicamente busca que se cumpla por supuesto con todo el parámetro legal, ambiental, busca que haya un esfuerzo liderado por supuesto por la municipalidad, pero donde también entran a jugar un papel importante todos los actores. Aquí tenemos que revisar todo lo que está trabajando el gremio de restaurantes, vendedores ambulantes, secretarías de tránsito. Este certificado de calidad turística para Buga posiciona al Valle del Cauca y la región en el crecimiento de su producto turístico y su oferta para viajeros de todo el mundo.